Estamos hoy lanzando el cartel de los más buscados, de aquellos criminales que pertenecen bien sea a la estructura del Clan del Golfo, como alias Gonzalito por quien ofrecemos hasta 250 millones de pesos, como estos otros dos por quienes ofrecemos hasta 100 millones de pesos pertenecientes a disidencias FARC y los demás de estructuras delincuenciales perpetradores de los delitos de extorsión y de secuestro. Este es un hecho que está afectando distintas regiones del Departamento de Antioquia, por eso hoy aquí en Sabana Larga, para toda la zona del Cauca Medio y del Occidente de Antioquia, hicimos un consejo de seguridad con un foco especial en el tema de extorsión, hizo presencia el gaula militar del ejército, también con un foco especial en proteger a nuestros niños y jóvenes en contra del microtráfico. Ahí activaremos los entornos educativos seguros, que son unos frentes de seguridad, que ya lo hicimos en otras latitudes de Antioquia, como el Carmen de Iboral, para que sean los padres de familia, el comercio, los educadores quienes nos ayuden a proteger a nuestros niños y quienes puedan denunciar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. De otro lado, la Secretaría de Seguridad va a activar las gerencias contra el delito, con foco especial a los hurtos que han venido tomando lugar en Sopetrán, San Jerónimo, Santa Fe, Antioquia, en las fincas, como también en un eventual posible huesadero de motos que podría existir en el municipio de Éfico. Esas son las conclusiones más importantes de este Consejo de Seguridad, actuando siempre de manera anticipada en este frente. La seguridad es un tema que demanda una coordinación y unas acciones permanentes por parte de la Fuerza Pública, los operadores judiciales y las autoridades civiles. ¡Gracias!